Pero en esta vida, a mi estrellita, a la otra vacina ¡Rueba! 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 Eres el ángel que me faltan Para ganar la partida Eres para la vida Lo que quiero en esta vida Eres el ángel que me faltan para acá A la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida ¡Una bolleta, una bolleta! Eres para ganar la partida ¡Una bolleta! ¡Una bolleta, una bolleta! ¡Una bolleta! ¡Una bolleta! ¡Una bolleta! ¡Una bozeta! Eres el que te la guarda O los dulces y comparías Eres todo lo que quiero, lo que quiero de esta vida Quieres nada que me da guardar con tu psicomanía Eres todo lo que quiero, lo que quiero de esta vida Eres mi campana viento, amiguitos y a todo lo que quiero Eres todo lo que quiero, lo que quiero de esta vida Quieres mi campana viento y anuncia con la alegría de por ti Eres el sol que anuncia la vida, vida ¡Venga, venga, 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 venga esta noche! Bueno, bueno, entonces está Bonita, muchas gracias ¡Bonita! Gracias